Ahora sí, después vamos a regresar a Venezuela, pero ahora vamos con los peajes o los tops, que supuestamente mañana hay la reunión donde supuestamente puede ser que cambie la votación. Nos vamos al reportaje con Osvaldo Fultoso y regresamos a la mesa. Vamos a ir. No deben subirlo más porque ya bastante altos están. Y la economía está muy mala, la gasolina está muy cara, está muy alto, está muy alto. Lo veo bien mal porque el problema es que ya las calles están pagadas. Entonces quieren arreglar y seguir arreglando y hacen más tráfico y hacen más toles. Hoy mismo yo fui a corte por los toles y yo debo como mil y pico de dólares, que no veo por qué tienen que tener tanto toles, que yo creo que es por gusto, porque tantos carros que hay, ¿no es verdad? Entonces no veo bien que le sigan subiendo la gente los taxis por los toles. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque ya las carreteras están arreglas supuestamente. ¿Hasta dónde vamos a ir con la economía? ¿Cómo está? Me da igual porque yo no cojo tol nunca. Para mí no es problema. Eso es un abuso, eso no debe ser. Eso es que nos están robando indiscriminadamente a nosotros, que somos los de abajo, los del pueblo, los que trabajamos y los que aportamos. Eso está incorrecto, no estoy de acuerdo. Me parece que es muy exagerado por la situación económica que estamos viviendo en este momento. Creo que el bolsillo no alcanza para pagar esa cantidad de dinero. Soy una estudiante, es un descaro de que tenga que pagar las carreteras cuando ya están pagas. ¿Estás de acuerdo con la subida de los toles? No, claramente que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días sube, 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 sube y qué gana uno, nada. No pagan para eso. Y uno trabaja, trabaja, trabaja y son unos descarados. Lo más que quieren, ¿me entiendes? Cobrar y llamar nada. ¿Y qué le dan a uno? Ni madre. Ok, la votación, según dijo, bueno, Maurice Ferrer, que estuvo aquí con nosotros, que es el presidente de la comisión, fue 7 a 6. Ahora parece que hay información, no confirmada, que puede cambiar su tozo. Parece ser que ahora, de pronto... ¿Estás comiendo? ¿Estás bien? ¿Necesitaba eso? Está comiendo, fructuoso. ¿Qué pasa de este más otro? Porque la verdad... ¿Hay posibilidad de que cambie la votación? Bueno, es posible. Acá de Ferrer, él dijo que él quería permitir la próxima reunión de la Junta Directiva, que posiblemente, si hay una persona que podría cambiar o quiere cambiar el voto, uno de los directores que tenga la oportunidad. También en esa reunión, él mencionó que iba a... Pero parece que ahora cambió de opinión, vamos al video. Sí, vamos al video. Y después realizamos el video donde Maurice Ferrer dice que esta reunión va a estar abierta y que puede participar, lo cual ahora parece que no. Porque eso muestra que tenemos una reunión dividida aquí. La próxima reunión de la Junta. La próxima reunión de la Junta Directiva, mañana en la oficina de MDX, está al frente de la última, de esa nueva estación del Metro León. Bueno, línea naranja. Sí, la línea naranja. Lo que está bueno es que vaya bastante población y no nos dejan hablar, formen una buena gritería para que se den cuenta la impopularidad que tiene esta... ¿Usted me dice que hay posibilidad de que haya cambio en la votación? O sea, ¿ha habido presión a las personas que pertenecen a la votación? Bueno, uno de los directores que votó en favor del aumento, el señor Guzmán, él dijo que si él podría tener la oportunidad de analizar otra opción, que él cambiaría su voto. Es una, entonces posiblemente hay otra, pero es que están tratando de negar ese cambio. Bueno, hay muchas personas que están hablando que posiblemente se va a cambiar porque han oído tanto del público, que esto es un aumento tan agresivo que hay que hacer algo. Mari, dos puntos súper importantes. Les quiero decir que igual que yo viajo mucho, tengo amistades que viajan mucho acá. O sea, si tú eres turista y pasas por ese peaje y te lo comiste, aún así te lo empiezan a pagar en el auto que rentaste. Más importante, hay muchas personas, que a mí me ha pasado, que he pasado por el turnpike y no me he dado cuenta porque empiezan a poner peajes nuevos en carreteras que a veces uno no va o por la construcción y no avisan. Y si tú pasas por eso y lleves 3 dólares con 80 centavos por resto del año y te mudaste y no te llegó esa foto, porque ellos te toman una foto de la tablilla, se siguen aumentando y tengo cuantos amigos que les han suspendido las licencias o están por suspenderlas. Ok, otra información que yo tengo. Según tengo entendido, Maris Ferré, cuando vino acá, había presión para que no viniera, había presión para que él, que es el presidente de la comisión, no dijera, ¿será que están? Bueno, porque claro, no les conviene a ninguno de los miembros que están ahí que voten en contra de esto. Sencillamente, porque hay una cosa que es real. Quieren sacarle más dinero a la población, pero ¿cómo es posible que quieran ponernos una gran cantidad de dinero posible, mayor, cuando en realidad nos cobran por una palma? Aunque Ferré dijo que una palma costó 7.500 dólares y que él estaba en contra... Aquí puede haber errores, pero ¿cuántas palmas no han continuado poniendo? ¿Tú sabes por qué suben los impuestos? No porque nos quieren sacar las realidades a nosotros, sino porque esos comisionados están pagados debajo de la mesa. Pero no solo eso, que no son electos, son comprados, son comprados, son comprados. Sí, lo que tenemos que hablar es que últimamente, ¿qué se ha hablado en la noticia? El asunto es de los Dolphins, que están pidiendo dinero para el techo nuevo de los Dolphins. Ok, eso es una pequeña cantidad de dinero comparado a lo que MDX se está pidiendo a nosotros. ¿500 millones de dólares? ¿Cuánto es esto? Esto es medio billón de dólares. ¿Medio billón? Sí, y en carreteras que ya están pagadas, que es lo que la población tiene que entender. Esto ya se pagó, esto de que van a reparar. ¿Qué van a reparar si están todas nuevas? Sí, eso es la cosa, que la gente tiene que saber, porque en realidad esto va a salir de nuestros bolsillos. Y mañana, por favor, a las 4 de la tarde, en las 37 y 90, no, pues, 21 a la tarde. No, María, el palmetto ya se están preparando. Si uno pasa por la construcción del palmetto, ya están poniendo. No, no, el palmetto hay una parte que ya lo están... Sí, sí, o sea, ya eso está. Ellos juran de verdad que esto va a pasar. Si no salimos ahora a contraerlo, esto va a ser importante. A mí me parece que de los primeros ladrones son esa gente, porque uno vota. Para que esa gente no defiende, no lo defiende. No, 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 espérate. Esa gente son nombrados por designación de... Son nombrados, no son nombrados. No tienen nada que ver esa comisión. ¿Y por qué no abocan por nosotros? No es lógico. Ay, ¿de de cuándo tú crees que un político aboca con la gente? Ellas dicen que ganan muy poco dinero. Pero ¿de cuándo ellas creen que un político va a ganar por la gente? Bueno, se supone que yo soy de practicar los por eso. Ay, qué frase me la reí. Ay, por la construcción. Dios mío. Por eso es lo que son. No hay problema, pero no damos una solución, no damos ni idea de una solución. Que no suban. Que no lo suban. Que no lo suban. Pero eso no es una solución, eso es una opinión. Yo pienso que si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer un plan, ¿por qué no lo cobran anual? ¿O por qué no cobran tanto? Si lo suben, ¿qué no lo suban anual? ¿Por qué no esperamos a que salgamos de la crisis y después veremos? Ahora está el plan. ¿Por qué no me dan más empleo? Yo lo que sé es que mantener el gobierno puesta plata. Esta ciudad no genera la plata suficiente para mantener el gobierno. No, no, usted está equivocado. No, 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 un momentito, déjeme, déjeme, lo tengo que interrumpir. Si tú tienes un impuesto del 6,5% o un impuesto bastante bajo como un IVA en cualquier parte del mundo, ese impuesto es bajo, aunque tú no digas que no. Señor. Tú estás diciendo que la carretera ya está apagada. El puente de Crisca y se está cayendo y hay varios puentes en malestar. Señor, ese puente no entra. Señor, eso es federal. Eso es otra cosa, pero ¿cómo haces tú para conseguir esa plata? Señor, déjeme explicar lo que usted está diciendo no es correcto. No, no, no es correcto. No, déjeme explicar. Señor, usted no sabe eso. El condado Miami-Dade tiene un presupuesto que sobrepasa varios países de América Latina. Exactamente. Le voy a seguir explicando. Eso es otra cosa. Y hay que hacer una contraloría del condado Miami-Dade que no se explica cómo tú puedes mantener en una oficina más de 25 asesores con sueldo de policía. No, 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 señor. Lo que usted está diciendo no es incorrecto. ¿Cómo le puede pagar a un bombero o a un policía 250 mil dólares en algunos casos? Señor, es incorrecto lo que usted dice. Lo que usted no sabe lo que usted está hablando, señor. Además, la ciudad la divide en pedacitos y se generan oral, se generan merlin, se generan subwaters, donde también se generan otros padres. Todo lo que usted ha dicho es incorrecto. Ah, imagínate. Usted no maneja el tema. Usted tiene toda la razón. No, es que yo llevo 20 años dedicado al tema. Ah, ¿y yo llevo cuánto? Yo no sé cuánto tiene encontrado Miami-Dade, pero yo llevo en temas de esta de la ciudad, en Miami, 20 años. Me parece perfecto, pero la ciudad tiene problemas y la ciudad hay que pagarle los problemas de alguna manera y de alguna parte tiene que salir ese dinero. Bueno, páguenle ustedes su dinero en su pecurio. No, porque nosotros, los ciudadanos, no podemos más. Es demasiado. ¿Y qué dijo aquí que tú me presentas a los ciudadanos tú solo? No, señor, yo se represento la opinión de muchísima gente. Usted me presenta la opinión suya como yo la mía y es la única respuesta que tenemos aquí. Usted está equivocado, usted está equivocado, póngame en la balanza, saque a la balanza lo que yo digo y lo que dice usted. Vamos a ver quién va a conocer la balanza. Hay un problema, a lo mejor estamos diciendo cosas muy similares. Pero es lo que usted dice, que hay mucha gente que gana mucha plaza, que no tiene que ganar. Exactamente, ya va, es lo que está. Mira, lo que va a pasar es que MDX va a poder desarrollar un sistema nuevo de colectar el dinero del peaje. Entonces, aquí está un papel que enseña, ellos van a poner una serie de dos nuevos en el Dolphin Expressway, en el otro 36. Este sistema le va a permitir, sin aumentar la tarifa actual, que es $2.50, sin aumentarlo, van a poder colectar una cantidad de dinero astronómica, porque van a poder capturar el peaje de todo lo que se monta. Actualmente hay 45% de la gente que se monta que no para. Y además los retiros, María, que sabe que todos los funcionarios de esta ciudad cobran unos retiros y unas regalías grandísimas. Y si, por relación a los puentes, los puentes no son del condado, son todos federales. Ok, pausa y volvemos. En Miami hay que hablar inglés o no hay que hablar inglés. Hay que hablar español, pausa y volvemos.